Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico Héctor, dicen que hay una persona que está o sea, como estaban viéndole el ojo a Marcano dicen que está a nivel de metiéndose Zanax a todo lo que da. ¿Pero cómo es eso? He mencionado nombre, Gio. ¿No te lo has dicho nombre? Una persona que está metiéndose Zanax. ¿Quién es? No, no, no No, Marcano No, por favor Mira, no, Marcano Señores, mira, no, Marcano Señores, mira, no, Marcano Dejen la bachata Señoras y señores, las personas que esto, porque había dos o tres personas Mira, mi hijo te vas a tener que poner la enema de Marcano Héctor, mucha gente digo, dos o tres lambeojos querían entrar Fíjate, en este caso, Héctor yo quiero, yo quiero felicitar quiero felicitar a Pedro Juan Figueroa porque Pedro Juan Figueroa, fíjate se mantuvo en su lugar y no estaba ni lambiendo ojo ni estaba, no, que eso es muy correcto Así que, Pedro Juan Figueroa, mira te felicitamos porque te mantuviste en tu lugar en todo momento Exactamente Eso es así Y no hacía comentarios en su programa Como debe ser Como debe ser, hombre Sin embargo, otra persona esto le haciendo comentarios de que quería ir para allá Sí Que si esto que si lo otro que si Marcano y para aquí y para allá Qué bárbaro Señoras y señores pueblo de Puerto Rico y ahora esa persona está llorando No, no, no No, no No, por favor Señoras y señores O sea, esto la hora entonces que anda para el cará pues va va a coger su lugar que tuvo siempre en el segundo el segundo lugar después de Guapa Televisión Yo voy a decir una cosa a Ronnie y a Grisel le convenía que Marcano siguiera ahí Bueno Pero lamentablemente tú sabes Y parece que hay hay contentura hay contentura ya en los del elenco de ¿Cómo se llama? De anda de anda para el cará Sí Están contentos toda esa gente Alessandra, papo Me imagino Me imagino Etcétera Etcétera Me imagino Me imagino Así que Pues señoras y señores ya lo saben Llévate el ataúd Llévate el ataúd Y llévate el aire también No Huele a café Ahora son crueles son crueles porque lo meten en el ataúd boca abajo con la joroba le ponen el blower el cepillo y le tiran la neva también adentro Señores Marcano les garantizo les garantizo que Héctor Marcano que tiene un lío ahora grande Héctor con su esposa Wanda Wanda Hernández y que tiene también un lío feo con este o grande con su amiguita Ana Carolina da Fonseca y entonces vamos a ver en qué para todo esto te garantizo que lo que va a decir es que tiene una oferta que tiene una oferta en Nueva York que tiene una oferta en Miami de la NBC también a echarle la culpa Marcano mira no le eches la culpa no le eches la culpa ni a tu esposa ni a Ana Carolina ni a la producción de Anda Palcara comprende que fallaste o sea el pueblo ya básicamente no se cansó se cansó de ti y entonces quería ser más o menos este tipo serio y esto y lo otro y no no diste pie con bola lo lamentamos muchísimo pero aquí hay que ser creativo no es la producción fue Héctor Marcano es que no se puede no se puede venir a copiar aquí a David Letterman a sentado una loba en el alma mira 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 Alexandra no vacile Alexandra se lo está gozando todo no vacile no vacile no vacile señoras y señores pueblo de Puerto Rico qué clase de compasos mira mira Consuela mira Consuela mira Consuela que es animal tiene un croquete tiene un croquete pescado señores y señores esta mañana tempranito tempranito rápidamente ya yo estaba totalmente enterada usted es la fuente es así gracias gracias